Hola a todos amigos, soy Marco Nisida y hoy vamos a hablar de algo muy importante, el coaching empresarial o el coaching comercial. Yo creo que muchas empresas no hayan entendido muy bien de qué se trata, ya que siguen organizando cursos en los cuales simplemente durante uno o dos días de seminarios motivan o le ofrecen fórmulas de positivismo a su fuerza de venta, imaginando que esto ya pueda definitivamente cambiar el destino de la empresa. Yo opino que el coaching empresarial o el coaching comercial, como lo quieran llamarse, algo definitivamente diferente. Deberíamos entender que la misión empresarial, para que pueda realmente ofrecer un valor adicional al cliente y un servicio bruto excelente, tiene antes que ser integrado perfectamente por cada colaborador dentro de sus sistemas de valores. Voy a especificar qué quiero decir. Cada ser humano que trabaja en tu empresa es un ser humano que tiene emociones, pensamientos, sueños, motivaciones especiales, particulares. ¿Ok? Que les pertenecen como ser humano. Ahora, al estar trabajando en tu empresa, pues es necesario que tú sepas integrar la visión y de consecuencia la misión empresarial dentro de la misión personal del ser humano, o sea, del colaborador que trabaja contigo. Entonces, deberías también ser capaz de transformar un simple empleado que trabaja por un sueldo en un colaborador que pueda efectivamente trabajar para una satisfacción personal porque se siente dentro de un sistema de valores, de una cultura empresarial y de una misión que también quiere alcanzar. O sea, definiendo unas metas empresariales es necesario que estas metas puedan convertirse también en unas metas personales. ¿Qué son las cosas que nos motivan a trabajar? Claramente yo tengo un trabajo, tengo una empresa, pero no soy feliz de trabajar simplemente porque soy el dueño. Soy feliz y todos los días me despierto feliz porque pertenezco a una misión tan maravillosa y tan única que me hace sentir especial como ser humano. Poco importa que yo sea el dueño o no, o un simple colaborador. Y también otra cosa, ¿sabías que los casos de abandono principales no son debido a la cuestión de la remuneración o del simple dinero a la fin del mes? En realidad, las motivaciones son otras y muchas veces se trata de un ambiente negativo de trabajo o de una mala relación con los superiores, con los directores. Entonces, ¿es suficiente entonces decir hoy en día pues hagamos lo que nos diga el jefe? Si tú eres un jefe, un director de área y piensas que sea suficiente que tú digas algo para que la gente haga simplemente porque tú lo has dicho, pues entonces lo siento, estás equivocado. Tu empresa podría ser una de aquellas que está enfrentando una crisis porque el paradigma de estos últimos 10 años en el mundo del negocio ha totalmente cambiado. Estamos frente a una revolución, no solamente digital, sino de sistemas de valores y de la manera con que se producen los productos y los servicios y cómo se les ofrecen a los clientes finales. En pocas palabras, estamos en un sistema holístico. Mientras antes se producía y luego simplemente se le ofrecía al cliente sin pedirle su opinión, ¿ok? De forma masiva, ahora se le ofrece un producto solamente después que el cliente lo haya pedido. ¿Ok? Entonces las empresas mejores son las que saben interceptar y comprender cuál es la real necesidad del cliente y saber ofrecer de calidad extrema y con grande excelencia el producto o el servicio que el cliente necesita. Entonces es necesario ser flexible, pero sobre todo es necesario crear una cultura de empresa, un sistema de valores que permita a tus empleados, que se tienen que transformar en colaboradores, sentirse participe de una misión superior. Y poderla integrar en sus sistemas de valores personales, que es al fin las motivaciones que lo empujan a levantarse la mañana y venir al trabajo. Pues, ¿cuánto sería más profitable y sustentable para tu empresa tener colaboradores que realmente quieran, no porque eso lo has dicho tú, quieran realmente entregar excelencias a los clientes? Porque creen en el proyecto de la empresa, creen en la misión y quieren ser participe. Se quieren sentir héroes que van realmente a alcanzar las metas de la empresa porque las sienten como suyas. Son sus propias metas. Entonces es necesario alinear, alinear los valores empresariales a los valores de los seres humanos que trabajan dentro de la empresa. O mejor dicho, hacer que una buena inteligencia emocional pueda reinar dentro de la empresa para que el ambiente de trabajo tenga una cultura que inspire, que motive, que haga sentir a la gente feliz de trabajar en ese equipo, en ese mundo. Porque efectivamente hay una muy grande diferencia en los resultados que se le puede otorgar o ofrecer al cliente final cuando tienes empleados que no ven la hora de irse y trabajan lo mínimo para que tú le des el sueldo y lo hacen con amargura, con fastidio, esperando que algún día se termine esa tortura que es el trabajo que le estás ofreciendo. Con, en cambio, un colaborador que se hace no solo participe, sino defensor, promotor y luchador para tu sueño, para el diseño de una empresa, para una misión empresarial y está ahí entregando a cada segundo toda esa motivación, toda esa emoción que tiene de trabajar y de ser participe y lo va a transmitir como valor adicional a tus clientes final. Entonces es muy importante considerar esto. Ahora, si tú quieres saber más acerca de estas estrategias o si quisieras entrenar, por ejemplo, tus directores o tu jefe de área pues puedes contactarme en coach.marconicidad.com Yo te deseo una feliz vida y obviamente que puedas tener resultados asombrosos tanto en lo profesional como en lo individual. ¡Un grande abrazo a Marco! ¡Chao, chao!